¿Qué es el ingeniero electrónico Juan Carvajal? Recibimos ahora al ingeniero electrónico Juan Carvajal, que es un analista de datos y que en otras oportunidades nos ha ayudado mucho para entender las cifras totales, interpretarlas y poder ubicarnos frente a la pandemia. Señor Carvajal, buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Buenas noches, José Salvador. ¿Qué puede decir usted para resumir la evolución de las cifras de casos de hospitalizaciones, de muertes a nivel nacional y en Lima, donde me parece que ha elaborado usted un gráfico particularmente elocuente? Sí, lo que sucede es que en el contexto nacional, desde el inicio de noviembre, la cantidad de casos está en incremento, lo cual está conllevando a que la ocupación de camas en UCI, en gran parte en las regiones del norte del país, se esté incrementando y levemente se está percibiendo en la libertad y en Piura un crecimiento en la cantidad de fallecidos por COVID-19. Digamos que eso es de manera resumida, sin embargo, aún por la capacidad sanitaria o hospitalaria, estamos en una situación de poder responder. Digamos que aún se puede contener este crecimiento. Pero el ministro Ceballos utilizó el domingo la palabra rebrote, que no es lo mismo que ola. Pero, ¿cómo entender qué cosa es un rebrote? Rebrote, digamos, mire usted que cuando uno observa la gráfica nacional y si uno la ve desde el 31 de octubre hacia atrás, se veía una extensa meseta octubre, septiembre, agosto, julio, pero de un momento a otro la curva de crecimiento comenzó a dispararse en ciertos lugares de manera focalizada. Es decir, no ha sido de manera generalizada en todas las regiones del país, sino en el norte, como le digo, Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, en el sur, en Tangna, en el centro, en Lima Metropolitana y en Ancash. O sea, hay pequeños rebrotes inclusive en ciertos distritos y es ahí donde se debe, digamos, focalizar, contener con una mayor cantidad de pruebas para evitar una mayor cantidad de casos y que esto conlleve a un colapso hospitalario. ¿Hay alguna razón para que este rebrote se venga produciendo, sobre todo de una manera continua, en el extremo norte de nuestra costa? ¿Hay algún indicador de por qué sería esto así? El indicador principal que se ve, más que nada por el contexto actual que estamos en el tema de la vacunación, es que gran parte de las personas que se están detectando positivamente en el COVID-19 son personas no vacunadas. Estamos entre el 70 u 80 por ciento y este mismo porcentaje es lo que está conllevando a ocupar las camas de hospitalización, las camas de UCI y también, aunque son pocos, digamos, en el promedio nacional de fallecimientos, entre 30 y 35, pero el 70 u 80 por ciento de ese total son personas no vacunadas. Y el otro dato también que se desprende del análisis es que desde noviembre son, digamos, los adultos mayores, 60, 70, 80, los que están empujando a este mayor crecimiento. Es por eso, digamos, también la necesidad que se pueda, este grupo etario, aplicar su dosis de refuerzo, porque lo que se está viendo es que en este grupo etario están incrementándose los contagios. Se puede sospechar o plantear hipótesis sobre por qué es que se produce este aumento de casos de infecciones y preguntarnos si no es común con lo que ha pasado en otros países, particularmente los europeos. En este momento los países europeos son los que vienen siendo más afectados. Las cifras de Rusia han sido en noviembre verdaderamente muy elevadas y hay países como Austria, centro de Europa, que han tenido que recurrir a un nuevo confinamiento. Sí, correcto. Mire que usted lo de Europa, diferenciándolo a nuestro país, en Europa el crecimiento ha sido exponencial de un momento a otro. Y tómese en cuenta que a nivel mundial, lamentablemente el Perú es el país más afectado por tasa de mortalidad por habitantes en cuanto a muertes, ¿no es cierto? A bien gracias, no se ha visto hasta ahora un crecimiento que se haya disparado en el tema de los fallecidos. Si bien hoy se ve en los contagios, pero estamos a tiempo a poder responder. Lo que sí yo veo, digamos de una manera similar, comparativa a nivel de país, es con nuestro vecino país del sur, en Chile, donde Chile, por ejemplo, tiene una alta tasa de vacunación por cerca del 80%, y desde mediados de septiembre, los casos están aumentando aseveradamente, pero sin embargo, no se observa un crecimiento explosivo en el tema de los fallecidos. Y posiblemente en nuestro país vaya a ocurrir lo mismo, más aún que hemos tenido una segunda y primera ola muy crítica. Entonces, si presentarse una tercera ola en nuestro país, lo muy probable es que sea una ola, digamos, de altos contagios, pero de pocos fallecimientos. Pero eso va a depender de la vacunación. Ojalá que tenga usted razón. Hablemos entonces sobre Lima y estamos exhibiendo a las pantallas de televisión un gráfico que usted ha tenido la amabilidad de proporcionarnos en el que se establece una curva en el que efectivamente se ve lo que nos ha dicho usted, que desde hace tres semanas, es decir, desde el principio de noviembre, estamos al alza en el número de casos. Pero usted ha establecido que el alza se viene produciendo sobre todo en cuatro distritos, los cuatro del norte de nuestra ciudad. Explíquenos, por favor, eso. Sí, correcto. Lo que se observa en Lima Metropolitana, en el contexto, digamos, general de la ciudad como tal, cuando uno ve los meses anteriores a noviembre, el promedio diario de casos estaba entre 250 y 300 casos por día. Pero, sin embargo, actualmente, esa cifra se ha elevado a 650 a 700. O sea, se ha más que duplicado en apenas 21 días de lo que va de este mes de noviembre. Y, precisamente, el incremento de casos se ve en la jurisdicción de la diris Lima Norte. Estamos hablando de San Martín de Porres, estamos hablando de Comas, de Los Olivos. También se observa ligeramente en Cercado de Lima, en Magdalena del Mar. En Lima Norte, también en Puente Piedra, es donde se viene observando este incremento de casos muy considerable que está conllevando a esa duplicidad en tan corto tiempo en toda la ciudad. Lo que quiere decir Ingeniero Carvajal es que estamos ante el riesgo de que la agitación de la Navidad, la tendencia de hacer compras masivamente, las reuniones familiares, los viajes interprovinciales e internacionales constituyen un riesgo porque se van a producir si es que las cifras continúan subiendo en un muy mal momento epidemiológico. Sí, en efecto, y mire que justamente calza noviembre 2021 con el año pasado donde comenzó también a incrementarse los casos, pero claro, el contexto actual es que estamos vacunando a bien gracias en Lima Metropolitana no se observa un punto de quiebre al alza en los fallecimientos, se observa que actualmente el promedio de bordel entre 9 a 10 y así se está manteniendo durante 3 meses. 10 muertos diarios en Lima, 10 muertos diarios en Lima. En Lima Metropolitana, Lima Metropolitana, así es. Sí, en este contexto las medidas anunciadas para el 15 de diciembre, es decir, que sea necesario un pase sanitario, un pasaporte sanitario que pruebe que se ha vacunado uno o dos veces los adultos mayores y mayores de 40 años para tomar buses entreprovinciales, para ir a restaurantes, a cines, etc. ¿A usted le parece una necesidad preventiva? Sí, por supuesto que sí, porque aún se está viendo mucha renuencia en grupos etarios de 40, de 50, de 30, que por un lado no quieren vacunarse o no han vuelto por su segunda dosis. Entonces, eso va a ser importante y va a conllevar a que podamos incrementar la tasa de vacunación, que es muy importante. De acuerdo, de manera que usted respalda estas medidas restrictivas, consideran que son necesarias para evitar que puedan aumentar las cifras, aunque eso disguste a algunos sectores que consideran que se está violentando su libertad. Hemos visto en un país como Holanda el día de ayer manifestaciones súbitamente organizadas contra el pasaporte sanitario y la policía ha hecho uso de armas de fuego matando a dos personas en Rotterdam. Es una ciudad conocida por su liberalismo y se ha producido este incidente entre policía holandesa y manifestantes anticontroles sanitarios. ¿Señor Carvajal? Bueno, lamentamos haber sido interrumpido en nuestra comunicación con el ingeniero Carvajal al que le agradezco el gráfico que nos ha hecho llegar y las cifras muy rigurosas que nos ha presentado. Está aumentando desde hace tres semanas lentamente el número de casos de infecciones, no felizmente el de muertes. Es un rebrote y debemos nosotros aceptar medidas restrictivas si no queremos hallarnos otra vez ante una nueva ola. Es el momento de darle la palabra a nuestra compañera Joana Castro que como cada noche llega a esta hora con las claves del día. Joana, buenas noches. Fernando, buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a desglosar un poco lo que ha sido la presentación de la jefa del gabinete Mirta Vázquez en el Congreso de la República acompañada por supuesto con el ministro de Economía y Finanzas Pedro Franque para detallar cuál va a ser el presupuesto en cada uno de los sectores, el presupuesto fiscal público para el año 2022. Compartimos también las frases del presidente Pedro Castillo en Huancabelica que han sido en tono muchas de ellas de advertencia hablando de vacancia presidencial y por último vamos a continuar hablando también acerca del número de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Muchas gracias por estas claves que nos anticipa Giovanna tenemos una hora entonces de la cual saldremos ilustrados sobre el estado de nuestro país muy buenas noches gracias a ustedes por su sintonía los invito a otra vez sintonizar las cosas como son mañana a las 7 de la noche muy buenas noches que nos hagan a las 7 de la noche a las 7 de la noche a las 7 de la noche